Un palo. Un chupacabra. Un tronco. La cueva. Cueva vieja. Pedazo de raíces tiene. Está cargado. Quedate, quedate, quedate. Vamos a nutre por debajo del agua. Ahí quedó, ahí quedó. M60. Con la nutre. ¿Qué onda, Gusti? La primera de la mañana, eh. ¿Por qué te arrancamos? Ahí está. Ahí está. Si, ¿por qué no la dejamos colgar acá en el árbol? Sí, vamos a dejarla colgar en el árbol y ahora venimos. ¿La ven la punta? No, ya está afuera, 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 afuera. Vení, vení para acá, vení. Cuerpo de tierra. Acaba subiendo por arriba. Mirá que pedazo de nutre, boludo. Ahí está. Ahí se tirando al agua. Hay que tirar con este que no sea ruido, boludo. Mira. No, no, no me quiero. Mira, boludo. Deja, no me quiero. Mira, boludo. Por ahí. Mira, ahí. Vamos a salir por atrás, de allá, fue. Hay como tres, ¿viste? Tres juntas, boludo. Cuatro. Cuatro. Mira el neutrón ese, bro. ¿Y el neutrón que se metió ahí? Se han parado. Para, para, para. Para, para abajo. Para, para, para. Para, para, para aquí te geto, mira los otros familiares. Mira los que hay. Para, para, no, no. Hay una. Hay que ir por ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Hola. Mira. Mira. no lo agarran no lo agarran no lo agarran no lo agarran agarran en la cola para ahhh no lo agarran maldito no lo agarran ahí esta pisalo no lo agarran que manera de correrlo ahi esta que hijo que manera de correr ese peludo no esta gordo gordito gordito bien gordito lo hizo correr todo este mal bueno gente acá estamos en el rio ya vamos a salir ya estuve viendo de acá como 6 patos lindos patos ya asi que bueno voy a ir calladito voy a venir grabando los tengo acá a 60 metros por un momento hoy vamos a estar tirando con esta a 762 bueno gente seguimos para tomar esta es pierre de acá ahi esta ahi esta ahi lo tenemos ahí lo tengo me voy a pegar la vuelta por acá ahora que hay un tronco y lo voy a agarrar hermoso patito hermoso patito me voy a pegar la vuelta corto y sigo y 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 bueno gente por el momento dos patos no más a ver si puedo agarrar algunos palomones acá en el monte dos patitos ya tengo con las manos vacías no me voy eh y así que bueno voy a recorrer un poco acá costeando el río aparte de los árboles y salga alguna paloma camine bastante cuatro o cinco kilómetros para adentro hace una hora una hora y media que estoy caminando y que bueno gente los dejo y sigo vamos a tirar a un pato que hay acá que bueno hermoso pato anda por acá que bueno que lindo pato que lindo patito que lindo patito bueno vamos a sacarlo de ahí gente ya está la cacería de hoy agarré tres patos nada más estuvo difícil hoy no se vio nada igual lo voy a acoplar con la cacería de la semana pasada que no la subí así que bueno espero que les guste este video que me dejen un like que se suscriban que me ayuden con la suscripción y nada nos vemos en el próximo video muchachos nos vemos